Muy buenas tardes a todos. Estamos en uno de los seminarios web, en la tercera sesión, tercera temporada de la sesión 6 de estos seminarios de tecnología educativa. El tema de hoy está orientado a servicios para el éxito estudiantil con Google Cloud. Es por ello que tenemos el honor y el gran gusto, además de haber estado platicando brevemente hace unos minutos, de presentar a Alfredo Deck Jr., el Strategic Business Executive Public Sector de Google Cloud. Es por ello que antes de que él nos dé una muy buena plática al respecto de esta temática de los servicios de Google Cloud en el ámbito estudiantil para el éxito, voy a leer brevemente lo que es su ruta de vida, su ruta laboral, su ruta de todo aquello que él ha transcurrido para poder llegar a donde está. Que, bueno, son caminos, son circunstancias y en muchas ocasiones algo que él mismo ha provocado. Entonces leeré brevemente la semblanza. Alfredo es responsable de desarrollo de estrategia para el sector público en Google Cloud, licenciado en ciencias policiales de la Academia de Policía Militar Vago Franco, de Brasil, está en Sao Paulo. Es posgraduado en análisis de sistemas por FACTEC y en sistemas de información por McKenzie. Trabajó durante 31 años en el área de tecnología de la Policía Militar de Sao Paulo, Brasil, retirándose como coronel director de tecnología y tiene siete años de experiencia en el área de justicia y seguridad pública de Microsoft. Pues, Alfredo, te damos una cordial bienvenida. Te agradecemos mucho que estés aquí presente, que esté presente con nosotros. Google, para nosotros es muy, muy importante y que nos compartan esa gran experiencia orientada, evidentemente, al éxito estudiantil a través de Google Cloud. Bienvenido y los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, José, por la introducción. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Es un honor para mí poder compartir un poco de mi experiencia y hablar también de cómo Google ve la área de universidades y cómo nosotros entendemos que la universidad puede ser más importante para la carrera de las personas. Entonces, yo voy a mostrar un poquito de cómo nosotros vemos el uso de inteligencia artificial, el uso de las tecnologías de Google, para aumentar la retención de los estudiantes, aumentar la capacitación de los estudiantes y también ofrecer oportunidades de empleos por el término de su jornada de enseño. Aquí, entonces, pienso que me gustaría hablar un poquito de por qué Google en la área de EdTech. EdTech para nosotros es High Education, las universidades. Como nosotros vemos la personalización del conocimiento por estudiante, cómo implementamos asistentes virtuales con bots, asistentes virtuales con bots para mejorar la retención del estudiante, para ayudar al ingreso del estudiante en la universidad. Y después, también, cómo hacer la interfaz con los mercados de consumo, los mercados de las compañías que contratan a los estudiantes. Un poco de cómo es la tecnología de accesibilidad y traducción, y también de transcripción de contenidos, almacenamiento de contenidos, indexación de contenidos, toda la parte de catálogo de inteligencia, y también la parte de advertising. Entonces, son unos temas que yo pienso en hablar por hoy. Empezando aquí, Google Cloud es una organización muy grande, tiene productos específicos... ...en colaboración, en soportar la área de catedrática, y también Google tiene ahí toda una infraestructura de innovación que soporta toda la área de desarrollo e de innovación. Entonces, esto pienso que es muy importante para las universidades, no solo tener la tecnología para manejar sus procesos internos, pero también tener tecnología para soportar todo lo que es desarrollo e innovación. Y también aquí, cómo que se involucran un poco con las startups, las fintechs, las agrotechs, las compañías que desarrollan tecnología, siendo soportadas por la infraestructura de las universidades. Entonces, eso es un poquito de cómo que Google se pone en este mercado. En el área de productos, Google es la compañía que más crece en el mercado de nube y el mercado de soporte a la educación. Tenemos ahí conceptos muy importantes para que no haga lock-in en desarrollo de una aplicación. Entonces, ese concepto de código fuente abierto, de open source, de crear conceptos de containerización, serverless, infraestructuras que se pueden correr no solo en la nube Google, pero que se puede también correr en cualquier otra nube y también en los atacentes internos. Esto para nosotros es una tendencia, es una expectativa muy importante de cómo nosotros ofrecemos tecnología que sea una tecnología abierta. Perdón, no sé si en este momento estás presentando porque no estamos viendo la presentación. Opa, déjame quitar aquí entonces la presentación y compartirla nuevamente. Sí, por favor. Yo voy a compartir mi pantalla como un todo. Dime si la ve. Muy bien, ahí estamos viendo la pantalla. Perfecto, ya vemos pantalla completa. Gracias. Perfecto. Esta estrategia de Google es la más importante porque aquí se pone como que Google ofrece soluciones para las universidades que sean soluciones multinube y soluciones híbridas. Porque ahí es un reto muy importante. Cuando se desarrolla y se hace una inovación, un desarrollo nuevo, no se puede tener un lock-in de una plataforma. Se tiene que poder, se tiene que ofrecer este tipo de plataforma para todas las nubes. Entonces, todo lo que Google desarrolla, se desarrolla en este concepto de multi-cloud, de multinube híbrida y también con los conceptos de código fuente abierto o open source. Para los conectores de la universidad, tenemos ahí soluciones muy específicas para conectar los learning management system con los sistemas empresariales, los ERPs, los CRMs y todos los sistemas educacionales. Esto es un concepto importante porque hay muchos silos de datos. Y cuanto más silos de datos, más complejo es la integración del contenido y la capacidad de ver, de mirar un estudiante o un maestro como una sola entidad. Entonces, con los silos aquí, nosotros ofrecemos un conjunto muy importante de conectores para todo tipo de bases de datos y todo tipo de información que están hoy en silos, pero que se pueden conectar. Y yo voy a mostrar un poco más adelante. Aquí, la plataforma de Google Workspace. Google Workspace es la plataforma que soporta Google Classroom. Google Classroom es la plataforma de educación de Google. Entonces, ahí tenemos toda la integración con las herramientas de LMS como es un Moodle, la sincronización de los contenidos, herramientas para que los maestros puedan plantear sus clases, que se pueda crear quiz, las partes de preguntas y respuestas para los estudiantes, las pruebas. Entonces, Google Workspace con Google Classroom. Hoy, ya tenemos más de 170 millones de usuarios en todo el mundo, exclusivo para el área de educación. Es el mayor proveedor de soluciones para las universidades americanas hoy en día. También hay toda la parte de los socios de Google que son enfocados en el área de educación. Entonces, tenemos socios ahí muy interesantes, que desarrollan soluciones para el ensino virtual, donde con el uso de Deep Learning, de Machine Learning, se entiende cómo que el estudiante se involucra en la clase por el medio virtual. Cómo que el estudiante se entiende o no entiende que se pasa en la clase. Si el maestro tiene éxito, no tiene éxito en pasar un conocimiento. Entonces, hay mucho de desarrollo de socios que implementan inteligencia analítica, inteligencia artificial, para entender que se pasa en una clase virtual y transformar eso todo en conocimiento para tomada de decisión. Entonces, ahí son conceptos importantes. Yo voy a mostrar algunos casos de éxito para ustedes. Aquí es una suite que de cómo Google ve la cuestión de crear una única plataforma de inteligencia artificial para atención al estudiante y también para atención a los maestros. Entonces, aquí esta plataforma nosotros llamamos de AppG. AppG es una plataforma abierta que puede correr en AWS, se puede correr en Azure, Microsoft Azure, se puede correr en sus data centers locales. AppG es una solución de integración de apps. Y por ser una solución de integración de apps, nosotros entregamos todo el concepto de garantizar la seguridad de todo lo que se pasa en la interconexión mientras las bases de datos, garantizar también toda la parte de operación. Si una app de un mudo que está en AWS, hay un fallo, cómo nosotros monitoreamos que esta app tiene un fallo. Si hay un ERP en SAP, cómo nosotros monitoreamos este ERP, cuál es el fallo, cómo se hace la corrección. Entonces, la idea de AppG es que sea un gateway de funcionalidad donde nosotros ponemos una capa de seguridad por sobre la información, creamos todo un control de manejo de la infraestructura, de conexión con todos los silos de datos que hay, creamos un conjunto de analítica para entender qué se pasa en las conexiones de los datos. Estos son puntos importantes. Imagina ahí que en un ERP hay la dirección de un estudiante. Para los empleados de la universidad, ellos no pueden tener acceso a la dirección de este estudiante. Pero para la parte administrativa, sí, la parte administrativa se puede tener acceso a la dirección de un estudiante. En AppG, mismo que en su base de datos legado, ustedes no tengan la capacidad de seguridad para crear una protección de este tipo de datos, nosotros lo hacemos en AppG. Entonces, en AppG, nosotros podremos crear un grupo de usuarios que tienen acceso a la dirección de los estudiantes y otro grupo de usuarios que no tienen acceso. Y para esto es una estrategia muy importante, porque imagina ahí que yo tengo en la universidad, yo tengo un grupo de pesquisa, en este grupo de pesquisa tienen informaciones, que son informaciones individuales de las personas que son pesquisadas. Pero yo quiero abrir este tipo de base de datos, pero yo quiero anonimizar el contenido para que otras organizaciones y otras universidades puedan correr insights, puedan crear sus propios machine learning por sobre esta base de datos ahora anonimizada. Quien hace la anonimización de los datos es AppG. Entonces, mismo que su base de datos Oracle, que su base de datos MySQL, que su base de datos Microsoft SQL no tengan la tecnología para hacer la anonimización, AppG, cuando se expone esta interfaz, se expone ese dato para las otras escuelas y para los otros científicos, lo hace de manera anonimizada. Y también con AppG se crea todo un concepto de creación de logs. Entonces, un grupo de pesquisa tuve acceso a una información. ¿Cuándo se tuve el acceso? ¿Quién tuvo acceso? ¿Qué se hizo con esta información? Entonces, ahí AppG es una herramienta muy importante para cualquier que sea la estrategia de conexión, integración de datos, exposición de estos datos. Para eso, entonces, como nosotros, para esta tecnología específica, que es Zedtech, ¿cómo nosotros usamos AppG? Nosotros sacamos informaciones de todo lo que hay de ERP, todos los mudos que hay en todas las escuelas de la universidad, sacamos informaciones de los CRM, de los administrativos, y en AppG nosotros creamos un catálogo de datos. En este catálogo de datos, con técnicas muy avanzadas de machine learning, nosotros hacemos lo cruce del nombre del estudiante de una base de datos con el nombre del estudiante con otra base de datos, con el nombre del estudiante en otro sitio, como Moodle. Y ahí, entonces, nosotros creamos un único catálogo de datos llamado estudiante. Otro catálogo de datos, que es de todo lo contenido de un tema, de una materia de clase. Criamos otro catálogo de datos, que es de advertising en la escuela. Entonces, AppG se puede crear catálogos de datos, con imágenes, vídeos, áudios, documentos, todo lo que hay de contenido en todos los silos de datos de la universidad. Con esto, entonces, ¿qué nosotros creamos? Un concepto de multi-channel interaction. Entonces, imagina el escenario. Un estudiante le gustaría, por WhatsApp, hacer una búsqueda de sus tareas para el día siguiente. Entonces, ¿cuáles son las tareas que el maestro puse en Moodle y puse en Google Classroom? Este estudiante, entonces, quiere usar su WhatsApp o su Telegram para tener acceso a sus tareas que fue postada por el maestro. Entonces, ahí, esto que para nosotros llamamos de multi-channel interaction. También ahí, imagina ahí que el maestro quiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son los estudiantes de mi clase que están por debajo de la mediana para esta materia? Entonces, ahí, ¿cómo que este maestro se puede correr este tipo de búsqueda por WhatsApp o se puede correr esto por voz, asistente de voz? ¿Cómo que eso se conecta con insights y data interactions para correr machine learning, para contestar las preguntas en tiempo real? Entonces, este concepto es un concepto muy importante porque se pone ahí en la EdTech Platform todos los silos de dados que hay en la escuela, en las universidades, garantizando la seguridad, el control de las operaciones y también las analíticas para la protección de la información. De otro lado, creamos un canal de comunicación con chatbots que se puede correr de manera omni en WhatsApp, Telegram, Messenger, que se puede correr en el sitio de la universidad y también se puede correr por el teléfono, por asistente de voz. Entonces, esto es lo que llamamos de la plataforma EdTech. Segundo, seguiendo aquí como nosotros creamos el concepto, entonces, entendiendo el concepto de EdTech, como nosotros creamos, entonces, inteligencia artificial para personalizar los soportes a el estudiante o al maestro. Entonces, ahí creamos para, de un lado, una plataforma para asistentes virtuales, ese asistente virtuales para que el estudiante tenga acceso a toda su información que hay y que hay de informaciones personales. Entonces, ahí, como que yo busco mi dirección, mis datos cadastrales, como yo busco cuáles son las clases que yo estoy involucrado, cuáles son mis nombres y mis notas en las clases, cómo que es mi performance y me entran los otros estudiantes. Entonces, todo esto se hace asistentes virtuales para que el estudiante tenga acceso a las informaciones administrativas. De otro lado, por la derecha, como que el uso de inteligencia artificial puede ayudar a este estudiante de manera proativa para mejorar su calidad de enseñanza. Entonces, por ejemplo, el bot entendeu que en dos días tendrá una prueba de matemática. Entonces, automáticamente, con el contenido del Learning Management System, el bot entiende cuál es el contenido de la prueba, busca todos los vídeos en YouTube, todos los PDFs, que el maestro puse a la disposición para los estudiantes, envía un MIPER-Link para este estudiante en su WhatsApp. En dos días, usted tendrá una prueba de esta materia y aquí está lo material para su estudio. Entonces, este tipo de personalización y recomendación son un paso importante de asistente virtual. Como que, de manera proativa, el asistente virtual entiende que se pasa en cada una de las clases, busca los contenidos y ayuda al estudiante a mejorar su performance en esta clase, mejorar sus notas en cada una de sus clases. seguido aquí, entonces, este asistente virtual tiene tres pilares. El primer pilar es atraer un candidato a la universidad. Entonces, ahí, el estudiante está cerrando su high school y quiere involucrarse en la universidad. Entonces, como que el concepto de asistente virtual abre un canal de comunicación para un candidato por WhatsApp, por Telegram o mismo por una llamada telefónica, como que nosotros entendemos todo lo que hay de las árboles ontológicas del contenido de cada una de las materias, cuáles son los contenidos que hay en cada uno de los cursos y ahí, entonces, ofrecemos este tipo de información para que el candidato conozca más la universidad, sus cursos, las materias y los contenidos. También puede tener acceso a los currículos de los maestros y también información de la calidad de ensino y cómo esto se conecta con la área de empleo. Entonces, son asistentes virtuales interesantes. Un ejemplo, hay un asistente virtual que un candidato pregunta, me gustaría tener un empleo de ingeniero eléctrico. Entonces, ¿qué este asistente virtual hace? Este asistente busca en toda la base de empleos en la internet, como LinkedIn, como Google Jobs, busca todos los requisitos que las compañías buscan en un ingeniero eléctrico, crea ahí, entonces, un entendimiento de contexto, de cuáles son los requisitos, hace un cruce con los temas que la universidad tiene de competencia para entregar de contenido y, entonces, avisa para el candidato. Si usted quiere ser un ingeniero eléctrico, entonces, aquí estamos. Nosotros tenemos este curso, este curso, este curso, este curso aquí, en el final, impacta el estudiante con 100% de compatibilidad de match con los requisitos de empleo, o, entonces, tiene un match de 80% de match con los empleos en el mercado, y, entonces, si ustedes quieren tener un 100% de match, usted puede tomar estos cursos extras para tener 100% de match de contenido de la universidad con los empleos disponibles. Estas son preguntas para atraer un estudiante hasta que este estudiante, entonces, tenga su matrícula aceptada por la universidad. Entonces, toda esta jornada, desde ofrecer conocimiento para el candidato, hasta crear procedimientos por voto, para que este candidato tenga éxito en la matrícula, esto es el enfoque de este primero asistente virtual. El segundo asistente virtual es para la retención de los estudiantes. Una vez que este estudiante está involucrado, cuáles son los retos que este estudiante pasa, cuál es su comportamiento en las clases y cómo que el bot puede ayudar a este estudiante a tener mejor performance en la clase y tener más intención de se mantener en esta universidad. Entonces, ahí son casos específicos. Con base en los ERPs, cuando el maestro pone las notas de cada una de las pruebas de los estudiantes, el bot entiende la performance de este estudiante. Se pasa malo para el estudiante en sus notas como que el bot busca con el maestro un asistente virtual para entender qué otros contenidos este maestro puede ofrecer para este estudiante para que en las próximas pruebas mejoren sus notas y alcance la mediana de los otros estudiantes. Entonces, esto es una manera donde nosotros, con la integración de ERP, de CRM y con Moodle, nosotros podremos, entonces, ofrecer al estudiante alternativas para mejorar su desempeño. Otra técnica que tenemos aquí para soportar es lo enganche de este estudiante en las actividades extracurriculares. Entonces, este estudiante ya tiene una nota muy alta, pero ya está un poco cansado, está un poco molestado porque no aprende más, porque ya está en el topo. Como que yo entiendo este comportamiento y yo ofrezo a este estudiante cosas más avanzadas para este estudiante. Entonces, la idea de soportar y enganchar al estudiante es que para que se aumente la capacidad de la escuela en ofrecer mejor contenido a otros cursos, a otras clases que ayuden a este estudiante a tener más interés en estar en la universidad. Y el último, el último pilar es ayudar a este estudiante a buscar una carrera. Esto es lo más importante, esto es que todas las universidades que hoy tenemos contacto, esto es lo que más buscan. Como que Google, con su capacidad, con Google Jobs, Google Talent, como que se usando el conocimiento de Machine Learning, nosotros encontramos por cada una de las regiones del país cuál es la actividad económica, cuál es la actividad industrial, cuáles son los tipos de empleo disponibles en cada una de las regiones del país y con eso nosotros creamos un cruce donde este estudiante vive, dónde es la dirección de este estudiante, cuáles son los empleos disponibles y cuáles son los empleos que tienen match con los temas, los cursos que este estudiante se graduó. Y con este cruce de información, entonces, la escuela puede ofrecer un consejo de qué tipo de empleo ese estudiante puede buscar cercana de su casa donde él pueda usar mejor sus habilidades, todo lo que aprendió en la escuela. Entonces, este último pilar es un pilar muy importante para el día de hoy donde el estudiante se quita la universidad y muchas veces no se identifica con los empleos disponibles donde vive. Tiene que cambiar para otra ciudad o tiene que cambiar para otro espacio para otro país porque no encuentra en su área, en su región algún empleo que sea compatible con lo que aprendió en la escuela. Entonces, estos son los tres pilares que nosotros hemos desarrollado, soluciones de asistentes virtuales siempre con el enfoque. Mejorar la retención de este aluno y mejorar la empregabilidad de este aluno en el mercado de trabajo. Aquí es un poco de cómo se pasa la arquitectura de este tipo de asistente virtual. Entonces, en medio ahí tenemos el restor de conversación. Este conversation management es un robot. Este robot tiene soporte a todo tipo de channel, multi-channel support. y también este robot tiene acceso a todas las bases de datos de todos los cilos de conocimiento de la universidad. Este robot, entonces, puede, dependiendo de la pregunta del estudiante o entonces, dependiendo del calendario de la clase de este estudiante, este robot de manera proactiva ofrece al estudiante informaciones e insights de cómo mejorar su performance y también cómo que se hace la integración con Google Workspace para poner en el calendario del estudiante poner ahí materiales extras de estudio, también ahí crear un contacto con el maestro para un consejo o usar un Google Meet para que este estudiante pueda tener un consejo con un otro maestro o entonces con un grupo de ayuda, entonces, esto es un poco de toda la arquitectura de asistente virtual. Aquí, este es un ejemplo de cómo que corremos para la universidad de Stryer, este bot donde el estudiante puede ahí tener acceso a qué tipo de clases hay disponible para él, se puede decir cuál es la intención, las áreas de interés de este estudiante y cómo que el bot contesta a este usuario con las clases disponibles y qué jornada aún hay para que este aluno cierre su graduación. Entonces, ahí se ve que hay mucho de contenido personalizado que está borrado en la pantalla, todo lo que está borrado es porque es un contacto personalizado de este estudiante con sus datos personales, entonces, ahí se ve que no es un bot estático, es un bot que tiene contacto directamente con las bases de datos, con los silos de conocimiento. Ahí, entonces, el estudiante busca por más conocimiento en un tema, en una materia, y ahí, entonces, cuáles son los cursos que son disponibles para que este aluno quite su graduación, o entonces, cuáles son los cursos que ya está involucrado, cuáles son los cursos que se indican para mejorar su currículum, entonces, ahí, eso es un tipo de bot que nosotros ya creamos en algunas de las universidades. Seguindo aquí, entonces, aquí son paneles de analítica, donde la universidad puede ver cuáles los outliers de los estudiantes, también los outliers de la clase, la mediana de los maestros, entonces, como aquí si hay una visión única de todos los datos, entonces, se puede correr búsquedas y también grafos y analíticas, haciendo los cruces de todo que se pasa en la universidad. Aquí, nosotros, entonces, tenemos aquí dos tipos de tutores, el primero es para el enganche del estudiante, entonces, como que nosotros hacemos con comunicación, como que nosotros integramos con Google Docs, con teléfono, con smartphone, como que nosotros customizamos algunas de la inteligencia artificial, yo voy a mostrar algunos casos de éxito, y también como que nosotros generamos contenido personalizado para cada uno de los estudiantes, entonces, si el bot entiende que mañana hay una prueba, cuáles son los contenidos que yo puedo enviar para el WhatsApp de este estudiante, para que tenga más oportunidad de estudiar la materia correcta y mejorar su performance en el día siguiente, entonces, estos son conceptos interesantes del bot, como que el tutor ayuda también al maestro a mejorar la capacidad de ofrecer consejo a sus estudiantes, entonces, con esto aquí la idea es que el maestro también reciba del tutor un conjunto de conocimiento de cada uno de los estudiantes de manera personalizada y como que este maestro puede mejorar su relacionamiento con cada uno de sus estudiantes usando WhatsApp, usando Telegram y usando también los bots. Entonces, estos son conceptos importantes. Imagina que el maestro ve que hay un grupo de estudiantes que no pasó bien en una prueba. Como que este maestro puede crear un nuevo contenido de quiz, de preguntas, enviar solo para este grupo de estudiantes. Como que este maestro ve la competencia de otro grupo de estudiantes y puede crear un grupo de estudio avanzado para los estudiantes que necesitan de más conocimiento. Entonces, aquí son conceptos importantes donde también el tutor tiene que ofrecer al maestro más capacidad de atender más estudiantes. Hoy, normalmente, el maestro tiene una capacidad muy limitada en atender un pequeñito grupo de estudiantes. Aquí, la idea es masificar, atender a todos los estudiantes de un maestro de una manera con soporte de un tutor de inteligencia artificial. Aquí, entonces, como que nosotros sacamos información de Moodle, como que sacamos información de SAP, como sacamos información de CRM, enviamos todas estas informaciones para el tutor AI, el tutor AI, entonces, corre un conjunto de aceleradores, de machine learning, de deep learning, y hace, entonces, con base en esto, sugerencia a los estudiantes. Este aquí es un caso de un bot. Este bot es de una clase de español, en este caso aquí de inglés, donde hay una narrativa. Entonces, el estudiante tiene que escribir una redacción, en esta de redacción tiene que seguir una técnica de narrativa. En esta técnica de narrativa, el maestro entrenó un machine learning para entender cómo sacar la tesis, cómo sacar los comentarios y cómo sacar la conclusión de una redacción y entender el contexto y con base en este concepto, con contexto, el tutor con inteligencia artificial, automáticamente, cuando recibe la redacción del estudiante, corre este machine learning y en el comentario de Google Docs, ofrece algunas ideas para que el estudiante mejore su redacción. Entonces, aquí, la idea aquí es que el tutor cuando recibe una prueba, recibe una redacción de un estudiante, corre un machine learning y ahí, entonces, hace checking de forma, este formato de la narrativa está adecuado, el contexto de narrativa está correcto, las tesis y las conclusiones están adecuadas, entonces, ahí, todo lo que el maestro entrenó con las mejores prácticas de redacciones pasadas, aquí, el robot, entonces, ayuda a los estudiantes a mejorar su narrativa, su redacción. Aquí es lo mismo caso, pero ahí, correndo, no más un bot por el Google Doc, pero usando aquí un bot en WhatsApp. Entonces, este estudiante subió, hizo el upload de su redacción en WhatsApp, el bot recibió la redacción, envió para Moodle, pero también corrió el machine learning y ofreció, entonces, algunos comentarios para que el estudiante en su WhatsApp reciba conocimiento y pueda mejorar su redacción. Entonces, esto es el concepto de tutor AI para ayudar siempre en la mejoría de la performance del estudiante y también del maestro. de esta universidad en específico, elegió Google Workspace con Google Classroom por la capacidad de las múltiplas lenguajes. En esta universidad, esta universidad tiene como característica recibir alumnos estudiantes internacionales. y estos alumnos entonces muchas veces tienen dificultad con la lenguaje en inglés. Entonces, ahí ellos tienen la necesidad de hacer la traducción automática de los contenidos de Moodle y también de las reuniones virtuales con Google Meet. Entonces, tienen la necesidad de hacer captioning y traducción. Entonces, ahí se eligió esta herramienta por esta capacidad de hacer traducción. también aquí nosotros cogemos mucho de inteligencia artificial que es speech to text donde el estudiante o el maestro puede hablar con el bot. También se puede contestar en diferentes lenguajes y se puede coger también natural language processing para hacer el entendimiento del contexto de un documento y también ofrecer insights para los estudiantes. Aquí son para esta universidad lo más importante es hacer toda la catalogación de todo que hay en la biblioteca de la universidad. Entonces, la digitalización de todo lo contenido lo cruce automático con inteligencia artificial de un contenido de la biblioteca con los contenidos de mudo de este maestro. Entonces, cuando un maestro sube un documento, nosotros usamos Google Search para hacer lo cruce de la información con los documentos digitalizados de la biblioteca y ahí entonces con esto ofrecer para los estudiantes mira, este PDF del maestro se puede también tener más conocimiento con este libro de la biblioteca, con este libro de la biblioteca, con este ensayo de esta tesis de doctorado. Entonces, todo lo que hay en la biblioteca de la escuela se indexa con base en el contexto de los documentos que están en el mudo del maestro. Entonces, eso es una manera del estudiante cuando se hace una búsqueda en su WhatsApp por un tema de una materia que tendrá de una clase mañana con el maestro que está en mudo, también se puede ir a buscar otro tipo de libros, ensayos y tesis que hay en la biblioteca de la universidad. Entonces, es un caso específico de catálogo y Google Search aplicado a la educación. Aquí son analíticas de retención de los estudiantes que ya hablamos de algún caso, pero aquí hay algunas soluciones de Google como Looker que es una solución de causa y consecuencia. Entonces, ahí se puede crear machine learning en tiempo real donde con base en variables se corre al machine learning en tiempo real y se contesta con respuestas adecuadas. Entonces, son tecnologías muy interesantes para correr en las escuelas. Aquí son algunos casos de éxito en el aumento de la retención de los estudiantes cuando se corre este tipo de interactuación por bots con los estudiantes. Cómo que nosotros usamos los conceptos de advertising, los conceptos de economía compartida, de la economía solidaria para mejor involucrar a los estudiantes. Y aquí es un poquito de cómo nosotros hacemos todo el proceso desde recoger información de los sistemas, de los silos de datos, hacerlo cruz con informaciones públicas como Google Jobs, como LinkedIn, correr transformación de datos, analizar estos datos y preparar estos datos entonces para los bots virtuales. Y aquí para encerrar entonces cómo que nosotros vendemos este tipo de tecnología, Google ofrece para las universidades un concepto de suscripción. Este concepto de suscripción es un precio fijo mensual donde no importa cuánto la universidad consome de la infraestructura de nube de Google, el precio de todo que se usa es un precio fijo para este para este proyecto de EdTech. Entonces, aquí es un concepto interesante donde Google toma el riesgo de cuánto se hay de consumir en el primer año de uso de este tipo de tecnología. Entonces, esto es todo que yo tendría para compartir con ustedes. Una vez más agradezco a todos por su tiempo. Ahí hay una contestada y una encuesta que se puede hacer de esta interacción. A todos, gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, Alfredo. Definitivamente nos has dado cátedra, literalmente cátedra, nos has hablado de temas que son fundamentales, que están orientados mucho a la innovación, que son a lo mejor algunos muy nuevos para nosotros y que es un gran reto poder llevarlos a cabo. Definitivamente nos hablas de temas ya orientados a la inteligencia artificial, con el machine learning, con el deep learning, nos hablas de actividades extracurriculares de los estudiantes, de este cruce de información, eso es bien importante, el cruce de información y cómo se van generando esos grandes beneficios desde todo, desde la perspectiva integral, desde una perspectiva global, institucional y por supuesto, todo lo que son los asistentes, cómo pueden ayudar no solo a los estudiantes, sino también a los propios profesores y todo esto que tiene que ver con los tutores, sabemos que había redes de tutores, pero ahora los tutores ya vimos que son inteligencia artificial prácticamente y son súper eficientes, claro, siempre habrá el toque humano y bueno, esta parte interesante que nos hablas de una suscripción, una suscripción que puede ser algo bien importante este concepto de edtech en donde las universidades pueden encontrar de verdad una gran ventaja, una gran ventaja no solamente hacia el interior, sino incluso hasta competitiva con respecto a otras instancias académicas, la verdad nos has dado cátedra por primera vez después de mucho tiempo me he sentido que vine a clase, que fui el alumno después de muchos años y la verdad de mucho provecho, la verdad de mucho provecho es una cátedra lo que nos has dado, pero vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas en caso de haberlas o en su defecto de que algunos de nuestros colegas conectados quieran participar a viva voz y es por eso que le voy a dar la palabra a Froilan López para ver qué tenemos. Muy bien, igual felicitar y agradecer por la exposición, gracias Alfredo. Si les parece y bueno, les hago la invitación a nuestros asistentes, los que quieran tomar la palabra, lo pueden hacer directamente levantando la mano. veo que Yolanda. Yolanda, ¿quieres tomar la voz? Miguel Ángel Muñoz también quiere platicar, Miguel Ángel Muñoz y Yolanda. Adelante, por favor. Adelante. Empiezo, sí. Mira, yo quiero de veras felicitar lo que acabo de escuchar. Es una muestra de que Google tiene siempre su misión presente y nos apoya y proporciona herramientas y recursos que realmente innovan nuestro creacer educativo. Yo andaba en la búsqueda, bueno, yo amo Google, lo he seguido durante años y cada vez que tengo que dar un curso y veo las herramientas que proporciona, veo que siguen adelante, pero yo no encontraba todavía esta posibilidad de hacer que la inteligencia artificial pudiese realmente no solo darme analítica de datos como hacen la mayor parte de plataformas de gestión de cursos, sino también analíticas de aprendizaje que permitieran personalizar realmente las rutas y los trayectos en los cuales el estudiante puede transitar para ir construyendo su aprendizaje personal. Entonces, ahora lo veo claro, me quedo siempre con la inquietud de decir ¿será cierto? ¿no será tan difícil? ¿será como todo lo que lo anterior que Google nos ha proporcionado que de una manera intuitiva puedo entrar y yo sin ser de tecnología sino siendo una maestra yo he podido hacer uso de todas sus herramientas pues con mucho entusiasmo? Entonces, ahora me pienso si como maestra no me preocupo tanto por ver atrás qué están cómo se está manejando el machine learning cómo se están haciendo las redes neuronales qué está pasando adentro sino me preocupo de aprovechar la tecnología para mi propósito fundamental que es la educación creo que eso me daría enorme gusto poder y voy a entrar y voy a ver cómo se hace esto para ver cómo es posible ese sueño del aprendizaje personalizado y de la posibilidad de que sea adaptativo ¿no? también entonces vamos a ver mi último curso que di pues todo fue en Classroom y muy padre vi avances con respecto al curso anterior pero pues lo que me están presentando ahora realmente es un salto ¿no? un salto cualitativo importante muchísimas gracias Alfredo gracias a José Luis y a Froilán que nos permiten participar en estos espacios yo que agradezco y ahí hay mucho mucho de experiencia hay una universidad en Estados Unidos que adoptó este concepto de E-Tech es una universidad con más de 50.000 estudiantes entonces es una universidad muy muy grande ellos tienen hoy 90% de toda la comunicación con el estudiante por medio de un bot 10% solo que se involucra con un maestro o con la administración de la escuela entonces estos son resultados muy importantes el tema de una redacción el maestro no tiene que conocer redes neurales no tiene que conocer nada de inteligencia artificial pero él tiene que tener una carpeta donde sube para este tipo de redacción como una narrativa sube 100 200 redacciones nota 10 y con esto entonces automáticamente un bot tiene que sacar de esta carpeta aprender automáticamente y crear para el maestro un conjunto de entendimiento el maestro se confirma que este entendimiento del machine learning está correcto y ahí ya está preparado para empezar analizando todas las redacciones de los estudiantes este tipo de tecnología tiene que ser sencilla para todos no se puede ser una cosa compleja solo de se poner el contenido en Moodle ya tiene que ser suficiente para correr machine learning no se puede tener que crear un otro repositorio de datos para duplicar el contenido desde Moodle para otro data lake nada de eso es necesario tiene que ser una cosa automática por eso que el tech tiene ahí ha ayudado mucho las universidades con este proceso de personalización del conocimiento excelente tenemos por ahí una participación de Miguel Ángel Muñoz si quieres Miguel Ángel igual si te puedes identificar de qué institución te comunicas y estado o entidad federativa adelante Miguel Ángel tienes tu micrófono cerrado gracias buenas tardes soy del tecnológico de estudios superiores de Clariscali de la jefatura de ingeniería industrial me parece totalmente impresionante la capacidad de información que podemos adquirir mi pregunta va hacia desde Classroom con las calificaciones que damos con las tareas que hacemos es que se va formando esa base de datos o sea no hay un trabajo adicional de captura de selección de gente adicional para poderlo hacer si ustedes ya tienen integrado Moodle con Google Classroom ahí entonces nosotros ya sabemos cuando ustedes plantean una clase nosotros sabemos ya quiénes son los estudiantes de esa clase cuáles son los temas planteados y cuáles son los documentos que están las carpetas que están en Moodle esto solo ya se creó el entendimiento de este contenido si en una prueba el estudiante pasó malo cuáles son los contenidos extras que se puede ofrecer automáticamente para que este estudiante tenga más contenido para estudiar entonces esto es un tema importante otro tema también que se puede tomar como una ventaja YouTube imagínate que el maestro puede poner en YouTube pequeños vídeos de 15 minutos donde automáticamente cuando dentro de su repositorio nosotros hacemos la transcripción entendemos el contenido del vídeo hacemos lo cruce con los contenidos parecés similares en Moodle y cuando el estudiante tiene una prueba se entrega no solo su PDF pero también todos los contenidos de YouTube que hacen que hablen del mismo contexto entonces hay muchas maneras de mejorar la calidad de los contenidos cuando se pone todo en Google Classroom con Moodle y también se integra con el sistema ERP de la universidad y CRM de la universidad perdón sigo sigo mi pregunta entonces en el momento que yo tomo la decisión de utilizarlo desde ese momento ya se puede empezar a a cruzar información e inclusive con otras universidades se puede consultar la información de otras universidades en otras partes del mundo o es específicamente la información que va generando cada universidad esto es una construcción entonces ahí Google le ofrece toda la infraestructura para que se ponga esto esas infraestructuras exclusivas tuya imagina que que se quiera ser un consórcio mientras todas las universidad y que se compartan sus Moodles es una decisión de ustedes pero inicialmente cada universidad tiene su repositorio tiene sus containers y son encriptados solo para esta escuela ok y nada más para continuar con esto ¿qué tiempo más o menos ustedes calculan en el que ya nosotros pudiéramos tener los gráficos de resultados gráficos de resultados de los estudiantes y de nuestro desarrollo como universidad y la última nada más para no ocuparles mucho espacio ¿qué infraestructura de hardware necesitamos tener dentro de la universidad? De infraestructura de hardware nada porque todo eso se puede correr en la nube entonces más un servicio que se paga por el consumo de la nube por el tema de cuánto tiempo eso depende mucho más de la cultura de adopción de tecnología cuanto a las personas están abiertas para adoptar la tecnología es que con el tema de la tecnología en si nosotros ya tenemos un conjunto grande de socios que ya desarrollaron ya tienen desarrollado dashboards y modelos matemáticos listos para uso también ahí se puede agregar sus propios algoritmos dentro de esta plataforma es una plataforma como un Lego no es un producto que se pone a disposición es más un Lego donde usted puede sacar las pesitas juntar todo y crear una solución interna cada universidad pasa por diferentes retos tiene diferentes modelos de procesos entonces que nosotros tenemos un framework que es ETEC en este framework se puede adaptar para cada universidad los resultados nada más agradecerles muchísimo la información muy interesante muy importante para considerarlo y poderlo utilizar gracias un gusto muchas gracias Miguel Ángel y que padre porque estamos hablando de temas de vanguardia de vanguardia para nosotros es algo que ya se ha desarrollado este en si tenemos algunas preguntas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas si tenemos otra pregunta más nos preguntan sobre sobre cuál es el costo aproximado de la implementación de esta solución es muy difícil de decir esto es importante que se involucre con el socio local en este caso se involucre con los socios y entonces se tenga un mapeo de todos estos puntos de este lego para crear el costo adecuado la mayoría de todo que yo mostré aquí son costos que se paga por el consumo entonces no es un costo que se paga adelantado se paga solo cuando se usa pero lo mejor es tener una cita específica con nuestro ecosistema de socios ahí para entregar este contenido excelente alguna otra pregunta o comentarios pienso que evolution ya tiene contacto con ustedes pienso que Jorge puede poner en contacto de evolution y ofrecer este tipo de conocimiento de precio más adecuado excelente muy bien otra pregunta más nos preguntan si mar mar nos pregunta si hay alguna limitación por el idioma no nada nada el español hay diferentes tipos de español que se puede usar la transcripción son más de 120 lenguajes que se usa todo que ustedes pueden usar en google translator entre en el sitio de google translator todas las lenguajes que están en google translator son compatibles con los bots de google perfecto y sumándole a esta pregunta qué tan compleja puede llegar a ser la pregunta en este chatbot yo puedo mostrarles después procesos muy complejos hay un proceso de Nueva York donde la persona que perdió su empleo se contacta con google asistente de voz y dice algo al chat que perdió un empleo qué tipo de empleo se puede buscar y ahí el chat entonces empezó una entrevista pregunta cuál fue su último empleo qué hacía en este empleo qué tipo de formación tiene educativa y ahí el bot entonces empezó la entrevista el resultado de la entrevista ayuda al usuario a crear un currículo 20 y con este currículo 20 confirmado se busca en google jobs todos los empleos que están disponibles para compatibles con este empleo entonces así es muy complejo el proceso de entendimiento se parece un humano en la complexidad de las conversaciones después yo puedo pasar para evolution hay algunos casos de chat que son en youtube que ustedes pueden ver con más detalle no pues super interesante sería muy yo creo que muy interesante tener alguna demo en vivo de este tipo de inter también es que cuando el bot no entiende una pregunta automáticamente nosotros tenemos un curador una curaduría de contenido entonces para este tipo de pregunta automáticamente ustedes definen quiénes son los curadores de cada uno de los temas de los dominios de conocimiento cuando se pasa una pregunta que no hay una respuesta automáticamente el dueño de este pilar de conocimiento recibe un aviso con la pregunta que se puede poner una respuesta y entonces la máquina aprende con los maestros las respuestas adecuadas entonces cuando un estudiante hace una pregunta a un maestro virtual sobre una materia sobre un tema que no hay una respuesta se cae para el experto en este tema que se puede crear una respuesta y ahí entonces el machine learning aprende de manera constante con nuevos contenidos excelente muy bien tenemos una pregunta que creo que más bien como tres preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo voy a tratar de integrarlas nos lo mencionaste con módulo también la maestra yolanda también nos pregunta con word pace con este y bueno con distintos tipos de lms y si la integración integra precisamente la información de estos lms independientes la la mayoría de los lms que son open source ya tienen integración activa con google classroom entonces es una API una app que se implementa en google classroom en esta API entonces se hace lo mapeo de las árboles de conocimiento de mundo con google space pero si no hay una integración nativa se puede construir con mapeo de los campos una nueva interfaz entonces hay técnicas específicas para hacerlo pero la mayoría de los lms que son públicos que son open source son ya hay una integración nativa con la integración de todo que pasa en google workspace es muy es formidable porque tiene apps para todo hay apps de google space con google sites hay apps de google space con calendario hay apps de google space con google docs google sheets todas todas las apps de google space son abiertas por ser abiertas son más sencillas de pasar por el proceso de integración entonces hay todo que se pasa en google classroom y workspace hay apps abiertas para las integraciones no pues muchas gracias alfredo este igual vuelvo a invitar a nuestros asistentes los quieran tomar la palabra pueden levantar la mano y les brindamos la palabra para que hagan su pregunta de viva voz yo tendría una pregunta adicional si nos podrías comentar si que tanto mantenimiento requiere la herramienta la mayoría de lo que hablé aquí solo mantenimiento de contenido son soluciones que llamamos software as a services entonces son servicios de google que no se requiere un despliegue local entonces la totalidad es básicamente contenido excepto por ap que esto tiene interfaz que tiene que ser construídas para la integración con oracle con my sql con otras bases de dados que son servicios legados entonces esto cuando se cambia una interfaz json una interfaz rest api una interfaz del sistema legado ahí entonces es necesario hacer cambios también en apid pero esto apid tiene una consola de manejo de operación muy interesante que si alguien hace un cambio en un json un sop automaticamente el dueño de este catálogo de datos recibe una alarma que hubo un cambio en una interfaz api entonces eso es el máximo de mantenimiento que se hace en este tipo de herramienta para plataforma en sí no hay mantenimiento más en contenido o integración es claro que también la área de seguridad la área de seguridad es una área importante porque ahí entonces alguien tiene que tener la responsabilidad por la configuración de que es un conocimiento sigiloso que es una cosa confidencial que es una cosa pública entonces ahí para que se garantice las funcionalidades de la data loss prevention es importante que haga siempre la preocupación de la educación de todos para hacer la clasificación de los datos entonces todo que pasa en google classroom todo que pasa ahí en google workspace es importante que las personas tengan en mente la preservación de su contenido con la clasificación de datos no pues excelente te agradezco mucho alfred y bueno pues con esto yo creo que estaríamos cerrando yolanda nos pregunta de hecho nos pregunto inicialmente si se vincula el workspace con sites también se procesa la información y además total todo esto por medio de apps todas las apps que tenemos de google sites con google calendar con google con google classroom todo eso son apps que se integran excelente y otra vez yolanda nos pregunta si se vincula sites a classroom se hace proceso de la información que está en el site o solo la que está en classroom también en sites en google sites y también en classroom los dos en el caso de universidades latinoamericanas o incluso mexicanas cuáles de ellas ya están implementando o están en proceso de implementar el tech hay muchas universidades privadas ahí que yo no conozco todos pero tenemos algunos proyectos con las universidades que son más globales como Anima Grupo Anima que ya han implementado algunas cosas de machine learning de classroom hay mucho ahí en Brasil hay muchas que yo conozco USP tenemos ahí UNIFESP tenemos UNESP tenemos entonces ahí tenemos muchas universidades ya que usan una u otra de estas soluciones la solución de edtech aún es una novedad en Latinoamérica es una solución que hemos vendido mucho en Estados Unidos pero no conozco aún en México alguna implementación de edtech muy bien muy bien recordando Patricio Soto nos recuerda la dirección de la encuesta para que puedan participar y de una u otra manera pues le demos sentido mucho más sentido a este trabajo y sobre todo que se vea la participación su punto de vista ahí les pongo la url pero más fácil lo pueden buscar en el chat para que hagan la liga directa y se tenga su retroalimentación creo que eso es fundamental para nosotros de igual manera Jordi está poniendo la liga del chat bot también para quienes no lo han visto está ahí en el chat y puedan explorarlo y un punto importante ahí es que se empieza siempre pequeñito chiquito siempre entonces cuando se usa una tecnología de bot como Dialogflow que es la herramienta de asistente virtual de Google se empieza creando un diálogo chiquito después se mejora se mejora se mejora entonces cuando les hablé de esta solución de Dialogflow de Nueva York Nueva York recibió en tiempo de COVID 1.4 millones de contatos en esta interfaz de voz para empleo nosotros tenemos una ciudad chiquita en Brasil que es Santana de Parnaíba con 100.000 habitantes de población que desarrolló la misma solución de Nueva York entonces se empieza pequeñito y se crece con el tiempo el TEC no es una solución que está lista se puede construir todos los diálogos se puede construir todos los contenidos lo importante es tener un framework una infraestructura que les permite empezar chiquito hasta que tenga todo en definitivo en el futuro pero la plataforma tiene que seguir la misma si definitivamente oye Alfredo también Jordi nos comparte las historias de impacto la liga está en el chat para quienes puedan consultarla creo que es algo muy interesante consolida justamente lo que nos has comentado y como estas historias de impacto pueden ser consultadas de una u otra manera pues como evidencias de lo que se está haciendo de una manera documentada entonces también los invitamos a que consulten el chat ahí está la liga y puedan ver estas historias de impacto también nos puso por ahí el chat por cierto entonces igual si quieren consultarlo ahí está también a sus órdenes para aquellos que quieren testar con Jordi ahí tiene créditos gratuitos para las universidades que puedan usar con Jordi ahí y recibir estos créditos para testar todas estas tecnologías y hay también un otro punto importante para ustedes que son las inversiones de Google para lo desarrollo de trabajos científicos para las tesis de doctorado y maestro entonces ahí también hay funding de Google para estimular lo desarrollo e innovación en las tesis de universidades entonces también ahí con Edvolution se puede buscar este tipo de crédito de uso de Google para desarrollar sus tesis excelente le damos últimamente la palabra a Froylan por si hay alguna duda algún comentario en vivo o en su defecto cerramos esta gran oportunidad que nos han dado de compartir su información y que evidentemente genera un gran impacto al menos quienes están comentando dicen estar agradecidos emocionados yo también me uno a ellos definitivamente también estoy muy emocionado y creo que nos da una gran perspectiva de trabajo a futuro Roylan si tienes algún otro comentario de los participantes no creo que no no hay verdad tienes el micrófono cerrado perdón agradecer solamente Alfredo solamente extender también la felicitación de los asistentes por tal charla y como bien dice José Luis sorprendidos gratamente de hasta donde está llegando la tecnología y qué bueno que ya la podamos tener en nuestras manos entonces muchas gracias por tu plática un gusto para mí siempre es una buena oportunidad de compartir la nuestra experiencia vivencia y gracias también a Jordi por la invitación muchísimas gracias Alfredo es momento de cerrar este este gran espacio para nosotros porque este gran espacio lo hacen ustedes como ponentes y lo hacen los participantes gracias a ustedes se hace esto y se comparte información se hacen comunidades se hacen amigos nos vamos haciendo conocidos todos los que aquí convivimos y de una u otra manera pues también nos llevamos esa emoción de poder construir aprender y de vincular que es algo muy importante cuál es el caso de google y específicamente de esta tecnología de tech que tenemos todavía mucho que aprender mucho que explorar la información que nos has dado es basta creo que la tenemos que analizar implica tiempo implica asimilar los conocimientos y evidentemente debe haber más dudas más dudas que seguramente se podrán ir solventando aquí tenemos también presente a Jordi en el panel quien me gustaría que nos des un mensaje sobre todo Jordi en el sentido de vinculación ya Alfredo nos ha hablado de la tecnología de los beneficios pero creo que hay interés en conocer más y sobre todo Alfredo nos comentó es importante acercarse a la parte regional para sobre todo saldar muchas dudas muy específicas sean costos operaciones y algunas otras circunstancias que pudieran darse Jordi te cedemos el micrófono antes de cerrar muchísimas gracias José Luis y y todo el equipo de Anuyes por este espacio correcto creo que donde vinculamos es nosotros como partners de Google Cloud y para temas de transformación digital estamos a sus órdenes estamos en el terreno como dijo Alfredo nos encantaría hacer pruebas de concepto tener alguna llamada técnica para explicar cómo empezar a usar la consola las diferentes herramientas de inteligencia artificial que están listas para consumir así que con mucho gusto estamos para servirlos como les decía nosotros como partners digamos que ya somos los que estamos ahora sí en el terreno de juego directamente trabajando con ustedes estaremos también en el evento de Anuye Stick ofreciendo algunas charlas así que bueno considérenos parte y aliados de estos esfuerzos muchísimas gracias de nuevo al contrario a ti Jordi Alfredo pues agradecer la presencia de los que se han conectado seguramente esta sesión se graba será redifundida en varias ocasiones y sobre todo si nos puedes compartir tu punto de contacto o algún correo o algún alguna seña para quienes que tengan dudas puedan consultar y sobre todo saldar ya vimos geordia roedvolution punto io para aquellos que tengan esta gran inquietud llámese conocer aprender independientemente de que no es necesariamente una compra de edtech pero sí para que conozcan se acerquen y sobre todo nos sensibilicemos de las áreas de oportunidad que se pueden tener a través de google cloud y específicamente de esta tecnología de edtech o servicios de edtech pues muchas gracias nuevamente vamos a cerrar sino antes dar el agradecimiento y a nombre de la doctora claudia marina vicario quien es coordinadora de el grupo de tecnología educativa de anu y stick anu y stick t y también es coordinadora de red late de la comunidad cudi quienes en conjunto realizamos estos seminarios web en esta tercera temporada iniciamos cuando inició la pandemia y ahora pues ya ya vamos por la tercera temporada agradecer a nombre de la doctora marina vicario su presencia y evidentemente que esto apenas comienza creo que nos llevamos mucha tarea tenemos muchos retos por delante mucho más que aprender y mucho más por vincularnos con la industria que tenemos que aprender de ella y sobre todo vincular a la academia la industria y hacer cosas de manera conjunta Alfredo Dick es un gran gusto es un placer poder conocerte muy agradable tu charla tú eres una persona muy muy agradable te apasiona el tema sin duda nos dimos cuenta de ello Jordi muchísimas gracias por lograr esta vinculación definitivamente y esperemos que sea de un gran provecho para todos en el sentido de aprendizaje hacia las comunidades de tecnología educativa de las universidades mexicanas que tengan una excelente tarde noche para México una excelente noche Alfredo ya sé que son allá más de las 8 o 22 de la noche entonces muchas gracias por todo un abrazo seguimos en contacto un gusto chao chao muchas gracias buenas tardes buenas noches gracias